Bueno, buenos días, buenos días a todos, a todos, a todos los que me siguen y pues a los que no también. Miren, aquí vine y pedí permiso a ver si me daban chance de grabar aquí y pues parece que sí, el señor contratista aquí me, pues según si me dijeron que sí podía, ahora lo que voy a hacer va a ser que voy a ver a ver si es que, si es que la, a ver a ver la gente cómo se nos porta, miren nomás qué hermoso es todo esto, miren. Bueno, ahorita la gente anda hasta allá, hasta la otra orilla y pues voy a este, a ver, a ver qué, a ver cómo, cómo relaciona la gente y verdad que no vaya, no vaya a salir alguna persona que no le, no le guste y no le parezca qué, qué es lo que, lo que estoy haciendo, pero miren, miren nomás qué hermosura de, 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 de fruta. Este, miren señores, ahorita vengo correteando desde, ahorita estoy acá en la, en la área de, a ver, acá de la área de Baizeli, acá por el 198. Salí desde temprano en la mañana, ahorita yo creo bien siendo como las 10 o un poco más tarde. Este, y pero como les digo yo, me levanté temprano, dije voy a ver si puedo grabar un video por ahí de, quería a ver si me daban chance de, de grabar como en las Blueberries, pero mire que no, o sea, o sea, pedí permiso y, pues la verdad, me dijeron que no, que no podía, porque, que eso, en las juntas que ellos tenían de, de este, pues, sus pláticas cuando, en las mañanas o cada, cada semana, era, pues, según lo que me dieron a entender, era esto, que ellos no querían, que yo hiciera esto, o sea, pues, que, que alguien, si alguien llegaba así, no, no había permiso para eso. Y eso salí yo como a las 7 de la mañana y tuve que venirme como desde unas que serán unas de 40, 50 millas de un lado a otro y, y este, pues, ahí, ahí llegué y, pues, ahí se hizo. Bueno, miren, aquí voy a llegar con el primero, voy a ver, a ver qué, a ver si estos señores, a ver qué dicen, a ver si no se molestan. Bueno, buenos días, oiga. ¿Qué? ¿Está, está buenísimo, ah? Ah, qué bueno, oiga. Sí. Sí, no, pues, hay que, hay que echarle ganas para, para que la gente mire que el dinero no se, no se gana así nomás tan fácil. ¿No vas a dar? Ey. ¿Aquita fácil para ganarlo? Sí. Sí. Sí, no, pues, está bien, oiga, este. ¿Quería salir en la televisión? Sí. ¿Le están pagando más o menos bien o qué? ¿O sí le sale? Sí, sale. Sí, ¿verdad? No, pues, ahí está bien. No, sí, no, caro, sí está mucho. Pero, pues, ni modo, ¿qué le vamos a hacer? Oiga, ¿qué podemos hacer más que echarle ganas al Jaliba? Sí. ¿A quiénes están dando de arbolito a cada uno o sí? Órale. Sí, pues, así los cargan juntitos aquí. Está bien, ¿no? Pues, pues, echele ganas, oiga. Sí, aquí vamos a ver a estos muchachos, a ver cómo le manotean. Sí, sí, buenos días, Oiga. Usted es el mayordomo, ¿no? Sí. Órale. No, ahorita le dije allá al contratista que se me va a echar un saludo. No, está bien. Sí, es que hay lugares que no quieren. Pues, según que no, que creyerán que no lo va a subir a perjudicar a las compañías, pero no, nosotros lo hacemos para que la gente ya de México mire cómo se gana el dinero. Para lechuga, salga a la cámara. ¿Eh? Vete el limbezo. Quieren venir aquí. Ah, sí, seguro. Todo el que quiera venirse aquí a jalar. Sí. Sí. Así se ganan los dólares. Sí. Sí. ¿Y platican después? Tú. Pues, volteate tu cara para acá. La bócalá para acá. Le he perdido un saludo por allá, no sé, a dónde. Le voy a dar, pero un saludo a algún familiar. Sí. Un saludo hasta Chisca, dile. Sí. Un saludo hasta la... Para la delita de allá, que se crea. Le quiero un saludo para toda mi jovia. Ahora, pues, diga yo. Ahora, ya. Quiere decir que trae varias. Sí, trae varias. Órale, no está bien. Se lo mató a mi morra. Está barato, va a salir. A ver si... A ver si de veras. A ver si al rato que salga, que los mire por allá alguien. Ahora, pues. Ahí está la cámara. Saludo para todas mis novias. Hay varias. Hay varias. Como una. Órale, no, eso es bueno ya. Mientras no sepa la mera mera. No, hay que ser para que no sepa. ¿Las 5 o 10? ¿Sí? Sí. ¿Ya por potreringo? ¿O ahora lo quebraron? Sí. A ver, a ver, a ver, a saber, yo estoy en el río, voy a ir prendiéndolas al conmobre. Sí. ¿Los son seguidos de quema? No, pues es que yo creo que a lo mejor no tiene miedo. No, pues es que yo creo que a lo mejor no tiene miedo. No, no, pues es que yo creo que a la ciudad sepa. No, 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 no. No, 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 no. Ah, caray chaval. Hale, o ya, hale, hale, hale. Nada de sheriff. Hiro nomás. Aquí sí, como dicen, aquí vean la perra miel. Oh, sí, sí. Y luego no están muy altos, aquí los árboles, oiga. ¿No están bajitos? Sí. Aquí sí, no ganas es porque no quieres. Seguro. Ahora sí, saludos para pura gente de Guerrero. Órale, está bien. ¿Cómo ve? No, no, sí, oiga usted, usted mande sus saludos a quien quiera por ahí. ¿Dónde es usted? No, soy de Michoacán, pero ahí estamos cerca. ¿No es Michoacán? Sí, pero, como que era, saludos a todos. A todos los de Guerrero. Sí. A todos los de Achisca. Todos los. A Donalapa, Palmitas. ¿Y todos los que andan más? Pues sí, hombre, sí. Y a los que andan aquí, los que no también y por ahí. Padrillas de donde sea, ¿verdad? Sí, seguro. Déjenme ver estos otros muchachos, a ver. Amigazo. Échile ganas. El que sabe, sabe, amigazo. Y el que le sabe a este Jalita, le rinde bien. A ver. El más ligero de ahí. Oh, sí. Este es el mero mero. Sí, es el mero mero. Amarillo. El mero mero. El océano azul. Eres maravilloso azul. Un saludo para atrás. El pitufo. El pitufo mayor. Hola, pitufo. Sí, sí, sí. Enseñale, pues, cómo está la perra mía, el pitufo. Ahora sí, perra mía. Sí. De veras que sí hay mucha aliviandad en las manos, ¿eh? Va a salir en YouTube, Andrés Sin Fronteras. ¿Andrés? Andrés. ¿No es don Ricardo? No. ¿Qué pasó? Sí. Para que se traiga el tajín, vamos a comer aquí con el cherry. Eso. O con salsa. ¿Qué es la pura feria, amiga, eso? Algo, algo, algo. Qué bueno. ¿Qué es la campeona, señora? ¿Quién quiere grabarla? No, ya, ya le di una garrota. ¿Ya? Sí, no. Ya va a salir. ¿Es la mera chaca? Sí. Pues, si gustan ver este video, lo podrán ver, yo creo, mañana ya. ¿Mañana? Sí. Sí. Oh, sí, es que creo que también dicen que por aquí ocupan gente más, ¿no? Sí. ¿Hay más, más filas o nada más este son? Hay más, hay más, por este el que andamos iniciando ahorita. Órale, no, pues está bien. No, y tiene que trabajar así, ¿no, verdad, migazo? No, así era para que salga el billete. Sí, pues para que... Sí. No, más despacito no sale. Sí. Y va para allá, díceme, compa, por el piso. Sí. Va para allá. Puras... Puras pizcas, pura, pura cherry ahorita, ¿verdad? Pura cherry, bueno, Brasil. Qué bueno. Ahí va mi tía también. Sí. Estaba corriendo. Sí. Ay, ahí se ve el otro bloque enseguida, también, muy bueno. Ay, ya se lo vamos a pizcar nosotros. Ah, qué bueno. Y luego aquí lo que tienes... No está la patita tan chiquita, da. Oh. Ah, bueno. Ah, bueno. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Jalele, amigazo. Ahí vamos, mire. Sí. Lo bueno es que aquí no se descoge, que es la... No más la... No. Más grande que hay que tener. Sí, aquí nomás, eh... Ya, ya ahorita ya queda el toro, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí. No, pues qué bueno, hombre. Qué bueno, para que le salga el billete, si no, no sale. Sí, pues ahí va, para que le salga un poquito, oiga. Sí, porque ya ve cómo está acá todo. Sí. 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 Un saludo. Un saludo a quienes por ahí. A Guerrero. A Guerrero. Oh, qué bueno. Está bien. Está bien bueno. Oh, miren, lo más es lo que estoy mirando, lo que aquí está mucho, mucho, muy bueno. Un saludo por ahí a quien oiga, para toda la raza mexicana. Qué bueno, está bien, sí, está bueno aquí el, sí, luego se ve que está bueno, sí, luego tiene la patita un poquito larga, sí, sí. Un saludo a quien, amigazo. Jalándolos, jalándolos. Aquí se, se tienen que tumbar estas bolitas para poderse ganar el billete. La famosa cherry. Sí, esta, esta cosa sí, sí da dinero. Sí. ¿Ustedes no la siguen por ahí para Stockton? Sí, por Stockton y Washington. Órale, también van para Washington. Por allá, como por este, Guanachi. ¿Ustedes no van acá por el área de Procer? No. Órale. No. Para Gilroy. Oh, también acá para Gilroy. No, pues está bien. Pues echenle ganas. Hola, amigazo. Ya mérito le llega. Hola, mi amigazo. Hola, papá. Hola, mi amigazo. ¡Suscríbete! ¡Aquí está! ¡Más mero atrás! Pues sí, miren aquí pues, aquí ando y parece que todo está resultando bien, parece que todo está contestando más o menos. Y, como les digo, batallé un poco para poder conseguir el permiso. Lo que sí les digo es que creo que ahora sí merezco un like, una compartida y pues suscríbanse y comenten comentarios si hay. ¿Ya casi se llena la tarjeta? Ya, ya casi. ¿Ya tienen días ya en esto? No, el sábado. ¿O apenas comenzaron? Sí. ¿Me estaba diciendo alguien por ahí que ocupa gente más? Pues aquí no es tanto, de aquí se va uno para otro lado. Pues sí. Sí, pero aquí, como esta clase ya no me falta aquí. Ah, y todavía le faltan unos cuatro o cinco días. Oh, para comenzar allá. Mientras acaban acá, ¿no? Sí. Está bien. Pero ya cuando se mueven de aquí para otro lado, ¿sí se ocupan gente? Ah, hay veces que sí, allá para Kerman. Oh, para Kerman. Sí. Sí. Así para la gente que mire estos videos. Sí. Si gustan, echar una vuelta por acá. Kerman, sí, allá al pie del pueblo. Sí. No está bien. A ver. ¿Y a cómo le están pagando aquí el botecito? A $5.50. Pues $5.50. ¿Quiere decir que sacan un buen billete? Sí, se ventan sus $40, $35. Oh. No, pues está bien. Porque ahorita ya ve que hay carastía, caraja. Primo, yo me dibujo la lucha para allá. Primo, yo me dibujo la lucha para allá, primo. Puedes dar una cidita aquí para adelante un poquito ahí. Ándale. 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 Sí, como les digo, por favor comenten, denme un like, compartan y pues si ustedes comparten a mí me dan más, más chance de, pues para seguir grabando, para traerles más de esto. Bueno, voy a ver si ahora para, a ver si logro que me den un permiso para grabar uno de los blueberries, ya que se me hace que es un poco más difícil eso. Pero bueno, vamos a ver, a ver qué, yo pienso que a lo mejor que lo conseguimos. La cara no, no la agarro, oiga, nomás, a veces nomás las manos. Porque sí, sí ha pasado que muchos no quieren, no quieren que los graben, y a veces cuando sale la cara y no quieren que los graben, pues nomás los borran. ¿Verdad? Sí, pues es que esto de todo mundo como quiera, pues ahí va. Es para que la raza mire. Qué, así, ¿cuántos te venden? ¿Unos cuarenta? No. Sí. De treinta. Días. O sí. Te doy. Órale. Pero como quiera ya, ya sale. Bien. ¡ GET A MIR! ¡BURROS PUÑOS! Sí, ¿verdad? No, hombre, aquí está, aquí está buenísimo Sí, y luego no tan altos los árboles, nada No, pues cada quien en su celular puede subirlo O este, ¿qué decir? Bajarlo Sí, esto va a estar por Andrés Sin Fronteras O Andrés Sin Fronteras Sí, en YouTube Ahí se puede ¿Quiere agarrar seguidor? ¿Ya tiene? Ya tiene, ya hay varios, pero todavía estamos aquí a echarle más Sí Llevo yo creo ahorita como unos cien, cien mil Sí Pero Pero este Entre más, entre más agarra uno, pues más, más chances le dan a uno Y más cae el piquieste Hombre, todavía no cae nada Sí, todavía tienen que calar unos muchos Sí Un saludo para la plebana Oye, allá es el plebana Ahí está ese aire ¿Dónde graben los guijotes? Él quiere ir Un saludo para la plebana Para el ocho también ¿El ocho? No, que venga allá para la parte No, allá no tengo Todas están aquí ¿Es para la cherry o para donde va el video? ¿Para Facebook? Va para YouTube Bueno, ah Andrés Andrés Sin Fronteras Un saludo para Loy Un saludo para mis novias también Que no se preocupe que todas las quieren guardar ahí A ver No, a lo mejor sí, porque hay bastantita gente que sí me está siguiendo Mis novias se le llaman a ver, no se preocupe A todas las quieren guardar ahí Y todo está bien Pobre Para un saludo para el guajolote Ese que va pasando Ese mero Y fíjate que Yo creo que sí, fíjate porque Pasa medio inclinado Es que le da pena a la cámara No, pero si la cámara esa no le hace nada Es que es muy pendosa Muy pendosa ella Péinense murros, péinense ¿Qué pasa? ¡Maldita! 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 Péinense murros, péinense murros, péinense murros, péinense murros La ciudad de Guadalajara ¿Cuántos botecitos se ha hecho ya? 20 ahorita ya 20 Yo también, ¿no? Sí, ya, ya Y luego van apenas casi comenzando Tal vez falta un poquito más Más práctica ¡Ay, qué lontito! Sí Está bien, oiga Ganarse uno el billetito, pues Porque de eso viene uno de este país, pues Ya ve, a ver si A ver si se alivian uno un poco ¿Seguro tiene su familia usted por ahí en México? Sí, cómo no, ya está Órale, pues mándenle un saludo Para ver si no la miran ellos De perdido alguien más por ahí la puede ver Un saludo para toda la familia, los marianos Órale Pues ojalá ya haya alguien Quien mire por allá sus videos Y les comento o les enseñe Sí, pues ojalá Eh Ah, sí Sí Ande, les voy a ver Diga ¡Ay, qué lontito! ¡Ay! ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! 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 me dañado de dedos padre enséñale corjillo saluda a la camara corjillo para que te mire Adriana te van a decir un salude para todos los de Guanajuato las tortugas las tortugas serános puro serán Guanajuato de todo como quiera esta cerca esta cerca todo gente de las ranas no anda aquí vaca no no firma quieres mandar un saludo a Pasarano para el rodeo es mi avergüenza de mi pueblito querido saludos al rodeo de Guanajuato venganse a la cherry las bolas de oro adiós pobreza dice mi medio millón dice mi medio millón adiós pobreza si es cierto la bola de oro no 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 hay muchos ramos por allí sí sí no qué bueno que anden bien aquí porque ahorita ya me he contado de la carestía aquí sí sí ándale sí sí no 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 sí no 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 un saludo por ahí amigas para alguien por ahí no no hay saludos para todos los pescadores no más sí verdad por ahí para los los que puede ir de qué de pulandero michoacán por allá claro que sí sí es seguro guatajo les cusa las ranas sanicolás reparo y todos esos no sí sí no pues está bien todo eso todo sí todo por allí por qué hombre no nombre es 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 bueno no pero no 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 un puñecherza, un puñecherza a la cara. Bueno, gracias, amigas. Así, miren aquí, se ve cómo va quedando todo esto, ya después de que se pisca, porque miren, todavía faltan esos, pero es muy raro los que hay. Yo creo que ya le voy a dar un poco de fin a esto, a lo mejor ahorita ya saliendo aquí lo que es el bloque voy a darle fin, porque, este, pues, a ver qué, cómo nos va con este video, porque, pues, aquí como que no he querido ganar muy bien, a ver si ahora sí, ahora sí, este, se puede subir un poco más el canal con estos videos. Pero, bueno, gracias, gracias a todos por compartir, gracias a todos por darme un like, por mandar sus comentarios. Y, pues, como les digo, yo, este, vine a grabar, convencé que, según, iba a grabar un video por allá, para lado de Rich Crow, en las Blueberries, pero, pues, como todo, hubo alguien que no, no quiso que grabara, me dio su explicación, y, pues, tiene razón, que, que, a lo mejor, ¿verdad? Pero, bueno, este, desde ya tuve que venirme hasta acá, hasta, hasta Baicelia, y, 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 por acá, por acá ando, y hay que, hay que ver, a ver qué es lo que, lo que, lo que resulta es que no dé este video, si este video me, me resulta que está más o menos, pues, vamos a seguir, grabando, miren, ya las gentes que, que me ayudaron por aquí a, hacerlo, parece que ya se fueron, pero, bueno, señores, señores, y, y, pues, a todos, yo quiero darles las gracias, porque, gracias a, a Dios, este, gracias a Dios, este, ya, logré grabarlo, y, pues, bueno, nomás que ahorita ya, ya, van a ser las, yo creo, como las 12, y, y, almorzado todavía nada, pero, bueno, ya veré ahorita, a ver qué, qué, qué me almuerzo, gracias, compartan, por favor, denme, un like, comenten, y, comenten, y, bueno, pues, nos vemos en la próxima, ya, voy a ver, a ver qué es lo que va a seguir, qué es lo que voy a, a grabar, enseguida, gracias, y hasta pronto. a grabar, 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 a grabar,